Señora Montero, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntenos, ¿qué ha pasado en la Confederación de Júcar con el PSOE valenciano? Pues parece de verdad que se alinean los astros, como se suele decir, porque ha trascendido un informe de la Guardia Civil sobre el caso Azud, que investiga precisamente presuntas mordidas que habrían llegado al Partido Socialista, en concreto de Valencia. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de unas adjudicaciones millonarias, por cierto, por parte de la Confederación Geográfica, en la época de Zapatero, siendo Cristina Narbona la responsable de Medio Ambiente en ese momento, era la ministra, y donde Acuamed, que es una entidad pública dependiente de ese ministerio, en ese momento, con Cristina Narbona, pues llega a adjudicar una empresa hasta 23 millones de euros, 23, 29 millones, si aún no recuerdo, y entonces lo que investiga la Guardia Civil es precisamente si este tipo de adjudicaciones detrás de lo que tenían eran mordidas, comisiones, pelotazos, en fin, y que además eso podría haber llegado a manos precisamente del tesorero del Partido Socialista en ese momento, pero del Partido Socialista valenciano, con lo cual se levanta una trama más, además que estas, digamos, supuestas comisiones vendrían de la época del expresidente Zapatero, y esto es lo que la Guardia Civil concluye en una serie de investigaciones a través de unas anotaciones, precisamente, de este tesorero del Partido Socialista en este momento. Claro, levanta las ampollas también, como estabas muy bien diciendo, ¿por qué? Pues porque el actual presidente de la Confederación Geográfica del Júcar, y ante pararse de obras, por lo visto, ha invertido un millón y pico escaso de euros desde que está al cargo de esta Confederación Geográfica, y sin embargo, la predecesora, que pertenecía al Partido Popular, pues invirtió hasta 20 millones de euros en obras, es decir, que es lo que pasa, que nos hemos perdido cuando realmente el actual responsable de la Confederación tendría un presupuesto hasta unos 50 millones más o menos, o sea, que ahora mismo la Confederación Geográfica del Júcar, pues está incendiada realmente con estas cuestiones antiguas, ya puestas en la UCO, puesto el foco, realmente en aquellos años, ya hablamos del 2007, y lo que ha podido pasar en la época cuando Zapatero era presidente, o sea, un escándalo más para los socialistas, en este caso además, salpica una entidad, pues tan sensible en este momento como esa Confederación Geográfica del Júcar, que todavía tienen que dar muchísimas explicaciones de lo que pasó aquel 29 de octubre, tan duro que ha cargado una serie de víctimas, inocentes, y que fijaos que todo lo que se está destapando, todo lo que ha quedado en esos momentos. Claro, de esto seguramente que se tenga que destapar muchísimas más cosas, porque cuando se empieza a investigar, esto es como lo de las mascarillas, se empezó a investigar y se ha llegado hasta el presidente del gobierno. Sí, claro, hasta el número uno, como lo han preguntado ya Begoña Gómez, también en la Comisión de Investigación de la Comunidad de Madrid, el número uno, yo creo que ya nos hemos quedado todos con ese titular, y es difícil ya borrarlo. Sí, queda mucha dama por delante, esto no ha hecho más que empezar, de hecho fuentes de la Generalitat Valenciana calculan que habrá años y años de procesos judiciales, esto va a ser una carrera de fondo, pero también queda mucho caso de mascarillas por contar, desde luego, pero sobre todo mi cariño y apoyo, como siempre, al pueblo valenciano, porque a medida que vamos destapando información los periodistas, es más vergonzosa la gestión que vamos a encontrar, desde luego. Y quiero que me hables de Antonio Collado. Primero que la gente sepa quién es Antonio Collado, y luego vamos a sacar una foto que le compromete directamente con el Partido Socialista. Cuéntanos. Pues con esa exclusiva, pues mira, Antonio Collado actualmente sería el comisario ex, el comisario principal del Ayuntamiento de Castillo. Vamos a poner primero la foto, vamos a poner la foto, pongan la foto como colas de Antonio Collado, ahí lo tenemos, ahí le tenemos que estar en un mítin del Partido Socialista en Sátiva, ¿no? Así es, y además Antonio Collado viene de ser el anterior representante, el jefe de la Policía Local en Sátiva, actualmente asciende en 2022, y es el actual comisario del Ayuntamiento de Castillo, comisario principal, y fijaos que se encuentra en un mítin del Partido Socialista. Es decir, tenemos varias instantáneas públicas donde él asiste con regularidad a mítines del Partido Socialista, en concreto el 40 Congreso de los Socialistas con Pedro Sáchez en Valencia, en el año 2021, con Simo Pus, con Adriana Lastra, en fin, que él se codea con la IES del Partido Socialista, y lo hemos visto también en algunos encuentros de los socialistas a lo largo del 2024. Fijaos que, dada la responsabilidad que tiene, se encuentra haciendo declaraciones en ciertos medios de comunicación, pues, afiando la gestión de la Generalitat Valenciana, pero es que para hacer eso, un comisario principal tendría que sacar documentos, tendría que sacar pruebas, y son declaraciones, bueno, un poco ahí, de aquella manera que yo me quedo un poco estupefacta, ¿no? Pero es que, además, hay otro dato clave, ¿y quién es Ángel Batalla? Ángel Batalla era el anterior secretario autonómico de la Generalitat bajo el mandato de Simo Pus, y fue el cargo que impulsó el sistema E-Alert, que, como estamos viendo ahora, es un sistema que puede fallar porque llega tarde a los teléfonos, o si se caen las comunicaciones, digamos que tampoco será lo más fiable. Ese es el activador del sistema E-Alert con Simo Pus. Bien, este hombre, ¿quién es? Formó parte del gobierno de Felipe González, fue senador, ha tenido varios cargos también a lo largo de su trayectoria en el gobierno socialista, y además acaba de ser repescada, atención, por la actual delegada del gobierno de Valencia, Pilar Bernabé, para la crisis de la dana de la delegación de gobierno, vuelve a ser repescada, es decir, hay una serie de presuntas, van a decir, puertas giratorias dentro del Partido Socialista, quitando, moviendo y poniendo cargos, pues según les conviene a ellos en esta crisis de la dana. Pero otro otro más que muy poca gente sabe, y es Antonio Collado, que defendería la anterior gestión del exsecretario autonómico de la Generalitat, estamos hablando nuevamente de Ángel Batalla, son cuñados, es decir, todo queda en casa. Esto es lo que tenemos de las puertas giratorias del PSOE, colocando cargos en este momento para gestionar la dana. Hombre, lo que hay que pedirles a estos cargos es que tengan rigor a la hora de intervenir en algunos medios de comunicación, porque se están quejando en la gestión de la Generalitat, cuando el presidente Mazón va a comparecer mañana en las Cortes Valencianas para explicaciones, entendemos que tendrá que sacar documentos, tendrá que acreditar muy bien que ha pasado con la dana, ni siquiera se ha producido esa comparecencia realmente, y ya está habiendo críticas por parte de miembros de la Policía Local. Pues ahí lo dejo y que los ciudadanos hagan sus puertas conclusiones. Pues muchísimas gracias María, un fuerte abrazo y cuídate mucho. Abrazos, feliz noche.